Bienvenidos a Relatos Extraños Trabajé 37 años en una unidad de emergencia infantil y esa noche durante mi turno en la sala de hospitalizados teníamos ocho camas y en una de ellas teníamos a un pequeño de ocho años notamos que batallaba mucho para dormir de hecho estaba muy inquieto así es que decidí acercarme con él y tratar de que durmiera llegó un momento en que le dije que ya se durmiera porque ya era muy tarde y necesitaba descansar el pequeño volteó a verme y me dijo que él se iba a dormir cuando el niño de la cuna que estaba ahí se durmiera también yo volteé de inmediato en esa cama no había ningún niño incluso me acerqué pero como él insistía en que se dormiría hasta que el pequeño se durmiera también decidí acercarme a la cuna y hacer como si hubiera alguien ahí y le dije duérmete pequeño y moví mi mano como si estuviera acariciando la cabecita de un niño el otro pequeño de ocho años me observaba y poco a poco se fue durmiendo se fue tranquilizando obviamente no tuve el valor de decirle a ese niño que en esa cuna no había nadie he sido médico por 30 años y la experiencia que les voy a platicar es 100% real incluso yo antes de esto era totalmente escéptico a este tipo de cosas no sé si llamarlo paranormal la experiencia que tuve ya ustedes decidirán cómo llamarla ese día estaba yo en el hospital estaba en un área donde yo tenía una oficina era mi escritorio y tenía mi computadora estaba trabajando en ella cuando de pronto sentí que mi brazo izquierdo se cayó totalmente era como si se me hubiera soltado perdió fuerza no tenía movilidad en él inmediatamente después de esto mi pierna también cayó mi pierna izquierda se desvaneció totalmente no la sentía no sentía mi brazo no sentía mi pierna izquierda yo como médico rápidamente traté de deducir lo que me estaba pasando y en ese momento el lado izquierdo de mis labios comenzó a gotear entonces con mi mano derecha que todavía tenía movilidad toqué mi boca y me di cuenta que era saliva saliva que estaba goteando de ese lado porque no tenía control sobre eso en mi mente traté de deducir rápidamente lo que me estaba pasando y me di cuenta que si eso era un derrame cerebral prácticamente tenía pocos segundos para reaccionar y avisar a alguien pero en el momento que quise hacer sonidos para llamar la atención de los demás porque nadie se daba cuenta de lo que me estaba pasando todos estaban muy metidos en sus deberes en ese mismísimo instante sentí una paz total una paz indescriptible no podría decirles algún nombre porque no tiene nombre algo que jamás había sentido una tranquilidad y un confort impresionante que no quería ni moverme no quería moverme de ese estado ya no quería luchar simplemente me dejé llevar por esa paz que comencé a sentir era tan maravillosa esa sensación en ese momento pensé si voy a morir en este momento está bien si este es mi momento para morir está bien lo acepto no hay ningún problema lo voy a hacer y simplemente me dejaré llevar pero inmediatamente después esto que les estoy diciendo era en fracciones de segundo cuando todo era tan rápido mi mente pensaba a una velocidad impresionante en ese mismo instante que pensé eso pensé no no puedo morir todavía tengo muchas cosas por hacer quiero escribir libros quiero curar más gente todavía no es mi momento no quiero morir no voy a morir no lo voy a permitir en ese instante que dije eso sentí un calor tan impresionante en mi espalda y una luz que irradiaba a mi alrededor volteé y me di cuenta que era un ser de luz era una luz que prácticamente me rodeaba toda la espalda y en ese momento se puso frente a mí era una luz tan hermosa a mis ojos era un ser de luz totalmente iluminado pero con una luz tan hermosa y me dijo algo escuché su voz me dijo tú decides tú decides entendí que entonces me estaba dando la opción de si irme o quedarme porque me di cuenta que simplemente somos seres de luz seres que estamos dentro de un cuerpo material pero al morir no dejamos de existir y esa fue mi decisión quedarme cuando desperté estaba rodeado de mis compañeros me tenían en una camilla y tuve la suerte de recuperarme totalmente a partir de ahí cambió totalmente mi perspectiva de la vida y la muerte me di cuenta que al morir no dejamos de existir porque somos seres de luz y miren que toda mi vida había sido escéptico pero esa vivencia cambió totalmente mi forma de ver la vida y la muerte soy enfermero en una ocasión había un paciente que estaba renegado a comer no quería comer entonces él se encontraba a cargo de una compañera pero en esa ocasión yo fui también para rogarle que comiera y mi compañera me dijo en ese momento que tenía un pendiente que si me podía quedar con él un momento yo por supuesto que me quedé recuerdo que él estaba solo en la habitación entonces llegó la hora del almuerzo de nosotros y fueron por mí mi compañera y una enfermera recuerdo que me dijo que ella le iba a dar de comer que yo me fuera a almorzar tranquilamente que no me preocupara al poco rato regresé y me llevé la gran sorpresa de que el paciente ya se había ido me quedé impactado porque había solo unos minutos antes yo había platicado con él pero lo más impactante para mí fue que al salir de la habitación del señor el paciente de enfrente de la habitación de enfrente me preguntó por ese paciente yo no sabía si decirle porque me comentó que habían hecho amistad en un pasillo mientras caminaban y me preguntó que cómo se encontraba yo dudé en decirle que acababa de fallecer y se lo dije le dije que desgraciadamente ya había fallecido ese paciente me dijo que él ya lo sabía me dijo que hacía unas horas había traspasado ese señor había traspasado las paredes de su habitación y entró a despedirse y le dijo que ya era momento de que se iba a ir pero que él no le había dicho a nadie ni a las enfermeras ni a médicos porque iban a creer que estaba loco pero que sabía que ya se había ido eso me impactó tanto fue impresionante cosas que a veces solamente se viven en hospitales